Bueno chicos, como dice el gran pedrerol, tic tac, se viene Mbappé Toti chicos, increíble contenido el que os traigo, la review de Mbappé Toti, vale 8 millones de monedas, la cuenta no es mía, me la han prestado, pero bueno, una pasada probar a este jugador chicos, ahora vais a ver como se mueve en el campo, como tira, como, es una locura chicos, ya os lo adelanto, es increíble, espero que os mole la review y para motivaros a que reventéis el vídeo a likes, voy a sortear una tarjeta de 20€ entre todos los suscriptores, que le deis like al vídeo y dejéis un comentario, ¿vale? Voy a hacerlo a través de una página y si veo que funciona y tal y el vídeo pilla visitas y llega nueva gente al canal, pues lo haré en más vídeos. Bueno chicos, esta es la página con la que voy a hacer el sorteo, yo por ejemplo aquí pongo un link de cualquier vídeo, le doy a cargar comentarios, este es la review de Van Basten que subí el otro día, tiene 33 comentarios, 19 comentaristas diferentes, porque muchos son yo respondiendo y tal, número de premios 1, le doy a elegir ganador y me sale Isaac Barbero, empecé a usar a Van Basten 2019 por ti, gracias, pues muchas gracias a ti Isaac Barbero, sales en el vídeo este, en la review de Mbappé. Y nada más chicos, lo dicho, dejarle un like, tenéis que estar suscritos al canal y dejar un comentario al vídeo, ¿no? Y podéis participar en un sorteo de una tarjeta de 20€ y veo que esto mola, que pilla muchas visitas el vídeo, nuevos suscriptores, mucho apoyo, vosotros me motiváis a mí y yo pues en compensación os sortearé cosillas, ¿no? Sortearemos más tarjetas en más vídeos. Venga chicos, espero que os mole la review. Chicos, si buscáis una página rápida y fiable para comprar bolsas monedas de FIFA 22, os recomiendo FIFA Coin, yo he comprado varias veces y sin ningún problema, el método es muy sencillo, tenéis el tutorial de compra en la descripción y con el código PICA tenéis un descuento. A ver, una duda que tengo. Cuando otros streamers dicen contenido de calidad, se refieren a esto, ¿no? Contenido de calidad se refieren a probar Mbappé Totti el mismo día que sale, ¿no? 8 millones y medio de monedas que vale, voy a jugar el clasificatorio de FUT Champions, los 10 partidos, espero que no me tire mucho del cable para poder probarlo bien y mañana voy a jugarle el FUT Champions. Me da igual perder, sé que voy a fumármelas todas con Mbappé, se la voy a pasar y voy a intentar marcar gol con él, intentar regatearme a todos los que pueda. Un chequeo rápido a la carta, 5 de filigranas, 4 de pierna mala, alto en ataque, un 82 body tie púnico, que es increíble como gira este muñeco, ¿no? Y lo de los stats que me decís, 99 aceleración, 99 velocidad, 99 de definición, posición de ataque, bueno, potencia tiro 93, pase corto 96, efecto 90 para el tiro ahí de calidad, agilidad 98, equilibrio 90, anticipación que es muy importante, 99, control de balón 97, regates 99, con postura 94, 90 cabezazo, 90 es alto, resistencia 99, no hay que cambiarlo, fuerza 88, agresividad 72, tiene rasgo, clase, tiro con el exterior, una pena que no tenga tiro de calidad, pero bueno, no creo que las falle. Vale, el afón rojo, Kimpembe, el de la INI, voy a poner a Davis de central, voy a poner un central que tiene bajo en defensa, Klaus SBC que no me lo hice, Fofana, que ya me lo conozco, va muy bien, le salió a Douglas medio, este que no sé cómo irá, 7 de química estos 3, bueno, no, toda la parte izquierda va 7 de química del equipo. En la segunda parte quitaría a Best y seguramente al sueste y metería a War y a Kessie, seguramente, pero los 3 de arriba no los voy a cambiar. Vale, primer rival, chicos, este en papel lo tengo, gracias a Bifacón, chicos, las monedas más baratas y fiables del mercado, código pica, recordad, ¿eh? ¿Cómo será llevar al mejor jugador del juego junto a Ronaldo Nazario? ¡Uf! Como la cruza, ¿no? Vale, primer gol de Mbappé Totti. ¿Llevará el tiro de lejos? ¡Al palo! ¡Uy! ¡Ah, cabrón! ¡Venga, ya, gol! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vale, hat-trick! ¡Cero tiros, cero goles esperados! ¿Otro con Mbappé? ¿Qué pasa? ¿Lo regalan ahora o qué? ¡Hostia, me viene con 5 defensas! ¡Joder! 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 ¿Otra vez al palo, Mbappé? Da igual el jugador que tenga, que yo le doy al palo. ¡Se va a ir, tío! ¡Se va a ir 100%. ¡Uy! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué ratas son, tío! Mañana jugaré el FUT Champions, ¿eh? Mañana por la tarde. Buena hora. Estaré despierto. Con unos buenos cafeses encima. Así que mañana jugaré mejor y en FUT Champions. Los rivales más jodidos. ¡Otro Mbappé! Llevo tres partidos seguidos con Mbappé. ¿Qué pasa? ¿Aprovecharon las rebajas de los Totti ahora o qué? ¡Sí! ¡Puf! ¡Madre mía! ¡Vaya cabezazo, chaval! ¡Madre mía! ¡Mira qué salto, tú! ¡Que se ha follado el defensa! ¿Habéis visto la repetición donde le saltó? Remató como cristiano, ¿eh? ¡Has sido locos, tío! ¡Madre mía! ¡Si es que tiro sin ningún sentido y entra, tío! Digo, yo voy a salir de la ruleta y le voy a pegar ya, como sea. Y la meta igual, tío. ¡Ay, Kimpembe sacándome el gol! Tres goles. Otro hat-trick. Ahí tienes elástica. Mira la vaselina. ¡Vamos! ¡Al palo otra vez! Tío, que llevo tres palos ya con Mbappé. Me cago en los muertos de Asports. Este era golazo de intro, ¿eh, tío? Vamos a ver cómo corre. ¡Madre mía! ¡Buf! Bueno, 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 bueno. ¿Cómo gira, tío? No he probado jugador que gire como este. Cuatro goles de Mbappé. Me ha jodido la estadística porque uno se me fue en empate, tío. Llevo dos partidos, no tres. Por cierto, vamos a darle ahí buenos likes, ¿no? Cuando suba la review porque pocas reviews de Mbappé vais a ver mañana. Porque es un jugador de 8 millones de monedas y pocos tendrán una review al día siguiente. Así que ya sabéis, dejarle ahí un buen apoyo. Otro que me está jodiendo las estadísticas. Dos partidos ya que se me van. A ver si llegamos a 400, 500 likes estaría bien. ¡Hostia! Eusebio. Eusebio Baby. Bueno, tiene a Cristiano también. Ojo a este, ¿eh? Que no quiero marcar con otro que no sea Mbappé. Pero al final voy a tener que marcar, tío. Porque si no, pesado este... ¡Otro palo, tío! ¡Vamos! A menos no fue con Mbappé este. ¡Joder con el Sidor Fese! ¿Cuántas piernas tiene, tío? Pues otro gol de Mbappé. No falla un tiro, ¿eh, tío? Es increíble. Aunque no estés bien perfilado, la marca igual. Vale, vamos a dar una asistencia a Mbappé, ¿no? Ya está Messi solo ahí. ¿R3? ¿Otro? ¿De zurda? Golazo. Muy bueno, tío. ¡Vamos, Mbappé! Es exageradamente bueno, tío. Es que es una locura. Este jugador es increíble, tío. Y eso que estoy yo un poco empanado esta noche, ¿eh? Mira, Messi... Joder, cinco defensas otra vez, tío. Otro gol de Mbappé, ¿eh? Lo que digo yo, las rebajas. La gente lo ha aprovechado. ¿De dónde ha sacado Mbappé? De FIFA Coin, chicos. Me cago en su puta madre, tío. ¡Entra! ¿Qué? ¿Qué parada es esa, tío? ¡Ah! ¡Coño, ya! Es que ya la broma, tío. ¿Cómo va? Es una locura, tío. Pero es que, a ver, no estoy jugando en serio ganar. Se la estoy pasando a él y intentando buscarlo todo el rato, ¿sabes? Falta. ¡No hay falta! ¡Sigan! Es que recupera balones y todo, tío. Es que es la pollísima. Súper fuerte. ¡Uf! Me mueve al portero y aún así llega, tío. ¡Ey! ¡Otro palo de Mbappé! Que en todos los partidos le doy, que no es broma. Que le doy en todos. ¿Es para pediros el like en cada palo o qué? ¡Corre! ¡Vaselina! Y me la para Neuer. No, que Neuer... MVP del partido. Pues nada, otra parada de Neuer. Que no, que no. En este partido, Mbappé, Totti, ha mamado de Neuer. Vale. ¡Y gol de Mbappé! Y se va. Pues otro golito más. Douglas, Cristiano, Butragueño. Le falta un medio centro. ¿Va a defender con Kanté solo o qué? Madre mía, tío. Bueno, aquí está el gol de la intro. ¡Por fin lo saco, chicos! Golazo de Vaselina. Un poco ahí porque el cabrón me la quiso sacar. ¿Cómo gira este Mbappé? Es impresionante. ¡Madre mía, tío! Es exageradamente bueno el muñeco este. Es que es una locura, tío. No. ¡Sí! Otro palo más, chicos. En todos los partidos le doy. Vale. Empatamos. ¡Ara sec! 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 ¿Cómo se mueve, tío? El puto Mbappé. ¡Penal! ¡Hígado de Penaldo! ¡Ay! ¡Era golazo, tío! Es que estoy harto ya del... No me quiero dejar empatar otra vez. ¡Vamos! ¡Hostia, lo ha fusilado, eh! De potencia de tiro tampoco va mal Mbappé. Bueno, ya no sé si quedaréis satisfechos con la review, pero a mí me está flipando. A mí en movimientos y tiro me está pareciendo increíble. Y fuerza. Físicamente es un toro. ¡Uf! ¡Ya, ya está listo! ¡Ara sec! ¡Ara sec! ¡Ara sec! ¡Ara sec! ¡Ara sec! ¡Ara sec! toquen pembe, tío. Me está jodiendo la vida. Entre lo dormido que estoy y lo mal que va, tío. Mañana espero estar mejor, tío. Mañana Monster en vena. Le meto gol porque es Mbappé. Pero vamos. Ahora solo tengo Mbappé arriba. Pero es que si no me destruyen a las contras. Hice como es lo que quise, tú. ¡Vamos! Es brutal este muñeco. No había hueco ahí para pegarle al primer palo y la meto igual. ¡Espectacular! Bueno, pues aquí el último partido de la review de Mbappé. Me encanta, tío. Es buenísimo. Tres golitos para finalizar y pelada de cable. Un 10. A ver, mañana me gustaría mejorar la defensa porque es una puta mierda la defensa, tío. Pablo, muchas gracias por dejarme la cuenta. Este vídeo, esta review, es gracias a ti. 12 partidos, pero fueron 10. Porque dos me tiraron del cable en empate. Así que en 10 partidos, 21 goles y una asistencia. Contando de que he terminado muy pocos partidos. De que me han tirado del cable yo creo que en casi todos. Dos goles por partido. Mi opinión de Mbappé es rapidísimo. El ritmo es que no lo pillas. Definiendo es brutal. Le pega muy fuerte y define vamos, de locos. No he probado el longshot. Es lo que me quedó marcar un gol ahí de fuera de calidad y tal. No he tirado mucho de fuera. Regatea increíble también. Se mueve muy muy bien. Y roba muchísimos balones. Creo que es lo que más me ha sorprendido, lo que roba balones. Al ser así el body type que tiene de grandote y tal y 88 de fuerza roba muchos balones. Y encima con 99 de resistencia te aguanta todo el partido. Mi valoración es que es muy bueno. Pero a ver, 8 millones. ¿Quién coño va a pagar 8 millones por esta carta? Aunque es increíble. Y de cabeza marcó un gol a lo Cristiano Ronaldo. Saltó como 3 metros. Y pasando pues a ver, os diría que tiene muy buen pase. Porque ahí pone 96 de pase corto, 92 de visión y 90 de efecto y tal. Pero es que no le ha pasado casi nunca. Siempre me la estuve fumando yo. Así que mañana intentaré jugar más en equipo y tal. Y os podré decir que tiene buen pase. Y nada, a ver si llegamos a los 500 likes, ¿no coño? Traeros a Mbappé el día después de que salga. Pocos canales lo van a hacer, ¿vale? Mañana jugaremos en FUT Champions con él, ¿vale? Así que nada, cuídense. Chao nomás. Hasta mañana. Y no os olvidéis del sorteo, ¿eh, chicos? Una tarjeta de 20 euros para Playstation o Xbox. Solo por estar suscrito a mi canal, dejarle un like al vídeo y un comentario. Nada más. Nos vemos luego en el directo.